Santander comienza los preparativos de la celebración del Mundial de Vela en Aguas Santanderinas en el año 2014. Una parte fundamental es el acondicionamiento del espacio donde tendrán lugar las pruebas centrales. Las máquinas han entrado en las antiguas naves del CER de Vela para adecuar todo este entorno que permanecía cerrado al público. El objetivo es acondicionar este espacio que forma parte de la reordenación del Frente Marítimo de la ciudad, que quedará para siempre a disposición de los ciudadanos. De forma paralela a las obras, diversas actividades irán surgiendo en la ciudad relacionadas con la vela. Un deporte íntimamente relacionado con Santander, que estará presente en numerosas propuestas a desarrollar en la ciudad hasta la celebración del Mundial. vereinamiento es un uso de los ciudadanos que nos han ido valorando el cardíaco. Un saludo a mostrar más de los vincentes del Wendyィ. Un bastante buen site.